¿Quién más dice, ándeme porque nos vamos, se van así, ¿no? Ya nadie va. ¡Todo listo, señoras, señores! Aquí está, el monstruo de dos mil puliedos. Nuestra creatividad de los instacentos. Claro, de un solo grupo. Y sácalas, sácalas. Ya no me dio tiempo. Nada más cabra al canso porque lleva hiles, recuerden, lleva hiles y con los hilos va la bandera. Así que, por favor, mucho cuidado, mucho cuidado, por favor. A ver, hagan espacio. No se pueden acordar, Mario. Mario, ayúdanos ahí a hacer un poquito más de espacio. Grabando. Buenas días, señores, estudiantes. Este es un monstruo. Este es las tradiciones y costumbres del instacentos de las aulas. Y sin este momento, lo acompañáramos con aplausos, Pablo. Sería famoso, formidable. Así que, un aplauso de todo el público, de toda la familia. ¿Por qué? Porque va... Se va tomando película de esto. Escuchen los aplausos. Vean la bandera. ¡Foto, foto, 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 la foto, la foto, la foto! ¡Dámate, caballeros, señoras, señores! ¡A poco de un rato! ¡A poco de un rato! ¡Fuerte! ¡A poco de un rato! ¡A los creadores de un rato! ¡A los creadores de un rato! ¡A la cocina! ¡Sí, hay una actividad, cómo no! ¡Hay actividad, hay ingenio! ¡Y hay un rato! ¡Y hay tiempo! ¡Dos meses y medio! ¡Dos meses y medio! ¡Dos meses y medio! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡La verdad es que esto es algo espectacular! Se termina la niña. ¿Cómo se llama la niña? ¡A ver, preve a la niña para que la vean aquí en el centro! y mientras estamos realizando este espectáculo sin igualdad